¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! No, la peor temporada... ¡Lijo! ¡Lijo! No, la carta me va a hacer la de Reynos. Jate, joder. No, es que 0 puntos hicimos. Pero... ¿Hicimos un gol? ¡Guay! ¡No! ¡No, sí! Y yo un gol en 7 partidos. ¡No, no! No, no puedo ser Pama. Lamentable. Pero para qué te haces expulsar... ¡Pero papi! ¡El pelotudo no lo entiende! Encima el Orban, boludo. El Orban. El Orban en el 80 en vez de pegarle. Uy, yo la verdad que ni tengo que clasificar a Kaden. ¡Puta! No, esto no vale, boludo. Bueno... Bueno, ganamos todos los partidos, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tío a Molo Maxi empatado uno y ganamos los otros tres. Ganamos los otros tres. No sé. Yo después de haberle ganado 6 a 0. Con este... Con este... Es que hay varias tiras que mierda hacen con su vida... ¿Vale? Estudia. ¿En serio? Más que Facu. y nacer pero no, Facu me faltó hueva, Facu Mateo, entra, dale, dale escondeo el cuerpo durante dos días en la calecita abandonada la cajeta puta madre que le vamos a hacer, Mateo? no, no había que coser que le vamos a hacer? voy a decir frases que te han enojado no, no había que coser no había que coser bueno, no había que coser pero iba a decir basicamente no había que coser no había que coser no había que coser no había que coser bueno pique blanca pique blanca pique blanca pique blanca no 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 se no se la magra ya era un frasco de mermelada no, no se la magra esto es división 106 y hay que borrar los más puntos posibles los errores wey wey Karen la puta pape wey hace bien el equipo este de mover la pelota, no? no yo seguro, Pero... ¡Pero! ¡Padrado! ¡Pues! 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 ¡Qué negra de mierda! ¡Pues! ¡Pues! ¡Le jugo un pull! ¡Señor! ¡Señor! ¡Va a trabar la pelota! Ahí está listo, pase ¿Qué podría ser algo lo más clipeado? No, decir, puedo decir, Romina es lindo Yo nunca he visto ¡Marañao! ¡Marañao! ¡Qué voz de Kittlipi! ¡Dale, Karen! ¡Qué voz de Kittlipi! ¡Qué voz de Kittlipi! ¡Sí, sí! ¡Qué gol! ¡Dale! ¡Fable! ¡Sí, sí! ¡Qué voz de Kittlipi! ¡Fable! 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 ¡Oh, Dios mío! Oh my God. Look at her body. y compraron el pedo si pero pagaron al club la entrada pero estan bien hay que ofrecerle un espectaculo señora que oscres el gano tiene los juegos planeados carame para pero puta dale no dale mano tiene que ofrecerle un espectaculo pero ya ya no levantamos otra vez que levantarnos dale mate hay que levantarnos dale amigo pero prensa sou una pija sou y entonces una mierda listo no hay explicacion no 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 si si la mala suerte que tenemos le pego acá chupame la no listo esto es una patada no 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 se fue a panick se le va a alterarse ¿Era un gay? ¿Era un gay? Saque una foto con una trabunca o algo asi Y bueno, hay que preguntarte Buah Ok ¡Eh! ¡Eh! La morilla por vulga ¿Y qué pasó? Y por vulga te vas a sacar la morilla Pero, pero... ¿Qué pata suce yo? ¡Mira la asturra! dale, ¿qué es? ah, ahí me enredaron ¿cuál es? se hace la suasca como una roja de la rita ¿puedes imaginar que esto es un goal? para mí la escrimieron por por negros yo también soy nerd y bueno, pero es menos negros la suasca es nerd, yo soy fea y bueno, es 5-6 si dale, que la gente nos vino a ver pago la entrada dale, no se hace eso dale, que la gente a pesar del descenso se iba apoyando si, estaban apoyando cuando estábamos en división 8 acá no, es que ya nos enredamos pero para que la pasada we para mí es que el equipo no vamos a agarrar no, porque la defensa no va a ser pelote no, es más fácil no, marañado que pelotudo el marañado lo dice el medio lo del medio dice que puta boludo mira el peru carajo que puta llegaba que no se va a la casa no no la puta llegaba desnutrida fea arrugada no 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 ya ya y que nos va a decir que nos puede decir el perro imagínense en el culo la que va a estar viendo youtube y por ahí le sale machi si vieron a michel puta de mierda ya ya pero si ya pude haber puesto no se tantas cosas en mi canal antiguo oh que pase palazwaskis palazwaskis mierda no, bueno la michel esta haciendo una pelotiva mierda la michel esta odiando si ponete si ponete bueno entendeme iri que voy a tener que borrar mucha pero no esto si sos muy fia michel cara pido vamos entradas que dice este chico maneja la pelota y se acerca la cara de mierda dale mira dale que la gente nos viene apoyada si pero no no estan saltando ven que estan moviendo las piernas si y bueno pero hace frio ah ya esta como si miras las suaves que buena mi amorcito fiu fiu mi amorcito fiu fiu eres mi bebe que puta No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah. Él es muy, 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 muy. Es que lo vi en la historia del botruín. ¡Eh! ¿Qué cubra? y verdad los muchachos ponle a los maron ponle a los maron caramellos chocolate ponle a los maron ponle a los maron TARALES DE CHOCOLATE PABA MIS YA ENTRAMOS EN LOS ÚLTIMOS 20 MINUTOS DE PARTIDO DALE DALE WEA HA RECOPERADO YENDO LA PERO DE SU EQUIPO ORGAN NO ORGAN MISERVIVOS PUEDE SER PELIGROSO TE DIGIGO QUE JUJUI ERA HORRIBLE PERO JUJUI NO PUEDE SER TAL FLOOR JUJUI y el chaco también es lindo porque tiene el paraná ahí y juguy no el turismo son los vendedores ambulantes bolivianos que francés todo turismo no tiene buenos aires y misión no corta la bocha y si todo van a buenos aires o al iguazú y quién va a jugar y quién conoce jujuy nadie conoce salta digo cosas verdaderas si ahora cabecear mati ahorita más con tu propia provincia por la gente que vino a la cancha bueno un primer gol después de cuánto partido acá me va a dar topside ¿Qué pasa? ¿No creo que tengan más tiempo para poder generar la elección? Canemales, this is a goal Y yo soy mi Y yo soy mi ¡Dale! Dale, dale ¡Promedio! ¡Qué pena tu de son los bots! Dale, dale, dale ¡Aca! ¡Como toca cara! ¡Como toca acá! Ahí, ahí Vale, pedila Oh Acá No 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 es una Si Bien I love you Dale ¡Vuela! Recomieron Metelo la falda Acá Dale Dale No, acá me enredaron ¡Aquí, hermano! Bueno, me tengo que ir ¡Pago Alegre, hermano! ¡Eso es una historia! ¿Eh? Lo he visto A ver la Pauli Ah, pero era una pelotude Es lo que... ¿Este tiene que ir en el culo? No, no, era una pelotude Es porque era de un perro o algo así Sí, se extravió Se extravió un perro Se extravió un perro A las 9 y 11 horas No sé